...y con las mujeres desde su ciudadanía es una prioridad para el gobierno vasco y para el Macunde y está reflejado en el sexto plan para la igualdad que más tarde presentaremos y del que sois, como muchas sabéis, protagonistas y defensores. Viene muy presente el marco del nuevo FAN para esta legislatura en los tiempos que estamos viviendo en el proceso y de pérdida de derechos que nos ofrecen a la ciudadanía. Nos planteamos en la jornada de hoy trabajar y reflexionar sobre cómo obtener los procesos que vivimos. Cómo impulsar la consolidación del consejero y reflexionar... Las democracias son sistemas políticos cuya arquitectura es muy buena, muy bien trabados, en los cuales la ciudadanía es la capacidad que tenemos todas y todos de ser iguales y de incluir en las decisiones comunes y políticas. Y en ellas, por lo tanto, las mujeres adquieren la plena capacidad de su libertad. Y una democracia es tanto más perfecta, cuanto más libres, seguras, dignas y dueñas de su libertad son las mujeres. Pero esto a veces es duro porque las circunstancias globales económicas en este momento de crisis están poniendo en peligro muchas libertades. Hay que estar ahora, en este momento, especialmente atentas a defender lo que se tiene. Es un momento de agarrar lo que se tiene. Es un momento de conservar, de defender. Este es el momento en que está el feminismo a día de hoy. Nuestras sociedades, siendo como son, muy raras, muy creativas, distan de ser absolutamente homogéneas. El lugar donde una persona vive determina también un poco su visión del mundo. No, la democracia no funciona así. Y las mujeres tenemos que saberlo. Vamos a hablar precisamente de los derechos de las mujeres, de lo importante que es mantenerlos y de lo fácilmente que se pueden perder. Había una frase que se decía mucho en el feminismo, que era, no creáis tener derechos. Claro que teníamos derechos, pero lo que hay que saber es que no son dados de una vez por todas, sino que es algo que continuamente se conquista. Y que en este periodo vemos que precisamente cosas que han costado muchos años conseguir, a veces se pierden con una gran rapidez. Entonces, frente a esto, solo queda una actitud, que es verdaderamente el que las mujeres sigan movilizadas, que sigan realmente presionando por mantener sus derechos, por avanzar más en estos derechos, puesto que habría que hacer un paso más y ir, no solo alcanzar una serie de derechos que ya se tienen, que han tenido los hombres, sino también, digamos, a un poco cambiar las reglas de juego en la sociedad, de modo que una parte de la sociedad también estuviera configurada de acuerdo con las necesidades que vemos las mujeres. Y para esto se necesita movernos. Se necesita saber que en democracia todo el mundo tiene derecho a la palabra, los grupos tienen que funcionar y tenemos que estar presionando para que no retrocedan precisamente nuestros derechos, que son muchas veces los primeros que efectivamente se pierden. ¿Cómo se verla? ¿Por qué? Porque huban estado históricamente alejados del mundo público, alejados del mundo público. No era nuestro ámbito. Este espacio para informaros y comunicaros las líneas de trabajo que desde Macunte se van a llevar a cabo en relación a movimientos... ...y el ámbito de las naciones en la historia. Y es el ámbito del mundo. Gracias por ver el video.